Vale, pues en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Eliviator, estamos aquí en Sekiro, Shadowsai Twice, continuando donde lo dejamos, hoy se viene un episodio duro, difícil y peludo. Hoy, en el día de hoy, en este horrible y fatídico día, tengo que matar a Genshiro, no hay otra cosa que pueda hacer porque si no, no puedo avanzar por donde los monos, por el templo de estos y tampoco puedo avanzar por aquí porque obviamente está Genshiro, así que viene el combate. Voy a luchar, las veces que haga falta, seguramente me calle en algún momento, me voy a quedar callado, yo aviso, este es un episodio de relleno. Así que si no, estéis interesados en verlo, podéis iros perfectamente a casa, nadie os va a replicar nada. ¡Oh, qué dices! Vale, ahí podría haber hecho el... el golpe bueno. Vídeo. ¡AH! ¡Mierda! Ya no sé, Lanko. Hm. ¡Hm! ¡Soledad! Hm! ¡Hm! ¡Hm! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Aaah! ¡No! 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 Ok Ok ¡Ahhh! ¡Ah! Pero tío Es que no No se puede Golpear eso RB, no funciona No se puede devolver No es un, no, jope tío Casi lo hago a la primera, no es un ataque que se puede devolver He gastado mis grajeas Y he gastado la resurrección extra No se puede devolver ese ataque O sea, es esquivarlo Por eso hay que estar tan cerca de este tío como se pueda Para que con el simple movimiento Se esquiven sus ataques Mágicos, porque si no Me estoy haciendo de la polvo el dedo Más de la polvo el dedo Más de la polvo el dedo ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué mensaje No sé qué mensaje es el que sale Pero desde luego no vale para nada O sea, pone Cuando recibo son el aterrético pulsa RB al aterrizar Pero es que RB si es que no puedo evitar ese ataque Que RB si es que Ese ataque me da sí o sí El giroscopio del rayo Me da siempre Tampoco es que pueda devolver el rayo del arco Ese es el fácil de Que tengo que saltar y en ese momento darle ¿O qué? Es que no entiendo No sé cómo se bloquea el rayo ese El golpe de rayo Es que el problema es el golpe de rayo, tío El problema es el golpe del rayo El que hace La flecha no porque total no me da ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 nació plebeyo, pero los Asina lo adoptaron tras la muerte de su madre, con el país al borde de la derrota, que Nichiro estudió las artes heréticas y dominó el relámpago de Tomoe, podría ser la clave para salvarla se ha mejorado el poder de ataque, no me han dado una cuenta de oración, eh no, no, no me han dado si, esta es la golpes de rezo, usa golpes de deshidros con los codos y los brazos para exatar una rafa de ataques rápidos que infligen daño y evitan contraataques, los golpes son tanto un arte marcial como una oración pero las técnicas estas, uy, ya, vale, espera las técnicas estas del ninja fantasía ah, vale se ha bloqueado el espacio de equipo para que tenga ninjitsu vale, 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 este es vale o sea, después de matar a alguien por detrás pulsa se le ve y se hace un un humo de vale madre mía esta es la señora traidora que frío que frío el mensaje del pozo es el de necesito a alguien valiente no era una misión entonces simplemente necesita alguien para vale, ah, que guapo lo locuro es mi chaval, ¿no? vaya, otra hay dos muy cerca, ¿no? voy a descansar chaval que he matado a que tú no haces eso que no lo haces tú oh, perdón magnetita que guay ojalá tuviera cosas para mejorarme ya que no no tengo ningún arma nueva porque no me han dado más yo, tío yo te juro que yo busco por todos lados pero que no me han dado armas nuevas, ¿eh? esto es el atajo, ¿no? hay que hablar hay que hablar con el chaval primero me entiendo no me voy ayudar a Kuro obedecer el código de hierro y proteger a Kuro claro me ha pedido que quiere morir él pero claro el código de hierro es vamos a ser obstinados ¿no? me ha pedido que no 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 Si lo que quiera que tu hijo se esco, si quiera que tu papá te salvara. Si tú has salvado a mí, tú has ido a la muerte y te has estado en las dos veces. ¿A ver si? ¿A ver si? ¿A ver si tienes un hijo? Si tú has salvado a mi hijo, te has ido a la muerte. Dos o tres Poca vergüenza tienes, cabronazo No te puedes negar Vale, pero eso que hostia significa Texto del abandono de la inmortalidad Un libro de curos sobre las artes de abandono del acervo del dragón Parece viejo, las encuadernaciones están rotas y faltan varias páginas Aquí se describe cómo realiza el rito de la abandono de la inmortalidad Encuentra el santuario más allá del palacio de Manantial Y consume las lágrimas del dragón sagrado del reino divino Maravilloso Al reino divino hay que ir ¿Ese? Bueno, la cinemática mola un montón, ¿eh? Como los scripts Como los personajes miran Y como giran la cabeza y tal Está muy guapo Ahora nos digan de ir por donde los monos, ¿no? Bueno, ahí podrías hacer zoom un montón en las cinemáticas estas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es Isin? ¿Quién es Isin? ¿Quién es Isin? ¿Quién es Isin? Un videojuego de From Software en el que corres más despacio, o sea, un videojuego en general en el que corres más despacio que un NPC. Eso está mal hecho siempre. Tiene que correr o más lento o a la vez. Ah, no me puedo mover. Ah, vale, sí. Eso vimos. Ah, o sea, me estás diciendo que vaya... Vale, tengo que ir de atalaya en atalaya. ¡Oh, que me caigo! De atalaya en atalaya, de tejado en tejado, siguiendo las señales de humo. De los... De los ninjas. Vale, pero primero vamos a ir... Primero quiero ir a hacer lo del templo, lo de los monos. Vamos a ir primero a ver si es por ahí. Que confío que sí. Esto está... Mira, ahora está en lugares importantes, habitación de curo. Vale. Ahora, en teoría, debería ser capaz de ir al salón principal y debería haber una campanita que puedo tocar. Debería. Eso, en teoría, es lo que he leído. Si no, pues hay que continuar. Pero exponía que cuando vencías a Genshiro aparecía esto. No, no hay campana. Será más adelante, entonces. ¡Oh! Se ha muerto. Bueno. Pues nada, hay que continuar con las atalayas. Una poco pena, la verdad. Que no te dejen tampoco ir bien donde quieras. No. Castillo Asin. Habitación de curo. No parece... O sea, cuando encontremos a Lord Isin, no parece que haya mucho más por ahí. Pero... Qué raro el orden cronológico de la aventura. También decía eso, que algunas de las respuestas a unos lugares estaban en otros. Entonces, si te quedas atascado, pues viajas y ya está. Buenas tardes. Vale. Pues hay que ir... Por las cornisas buscando las señales de humo. Y ahí hay una. Pero van a estar aquí los ninjas estos de tal. Se puede entrar. Carta de Isin. Una nota le dejó Isin en la atalaya. Quizá Emma sepa dónde está actualmente. Querida Emma, en las puertas del castillo Asina suben correteos. El Tengu se ocupará de las ratas. No te preocupes, Isin. Ah, ya está. Era esto. Ya está. Qué cutre. Vale, hay que volver donde Emma. Entiendo. Hizzan en pantalla. Hayá. Oh. ¡Oh! También te digo Ha sido bastante fácil encontrar el El lugar donde Descansaban estos, la verdad Digo de anguila, va, el eléctrico Pensaba que estaría Que estaría más lejos Pero estaba aquí al lado ¡Hola! ¡Oh, perdón! ¡Oh! ¡No, no, 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 no Sé quiénes sois No me contéis historias Vuestro señor ha muerto Sois unos guardias de mierda, adiós Me dijera Hola, buenas, venía a decirte que su señor ha muerto O sos uno guardia de mierda Más dulces Algún día los usaré Contra último boss De todos Sea cual sea Usaré todos los caramelos a la vez Me los tomaré todos Y moriré Y me cagaré en la puta Señora Emma Monedero Pero ya está O sea, lo de Isin era esto Vaya tontería, ¿no? Me podría haber dado la carta tú Y acabábamos antes ¿Tú sabes algo? Emma está aquí o habrá vuelto al... Está aquí Pues no Vale Vale ¿Giobo el demonio? El del castillo Vale, pero esto es en alrededores ¿Dónde ocurrió? ¿Giobo era el del caballo? Que me ha hecho muchísima gracia Porque había visto una... Una publicación de creo que 3D juegos O de hobby consolas Uno de los dos Que decía... ¿Eso? Que decía ¿Cómo derrotar a Giobo? El primer jefe de Sekiro Y haces como... No Si tienes que hacer un tutorial Para derrotar a Giobo Es que... Desistar al juego Luego también ha rondado un montón El vídeo este Súper graciosísimo O sea, son 3 tweets De un tío que dice Buah He comprado el Sekiro Que ganas tengo de... De jugar al título este De From Software No sé qué, no sé cuánto Y entonces dice ¿Dónde está el set? ¿Cómo se ajusta la dificultad? Y hace No, lo siento He devuelto el juego Y ponía Literalmente han pasado 3 horas 3 horas de juego Oh, eh Esto es un oferente De estos A ver Otra de sangre Entiendo por Poneo de la cita Más de la hija 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 ¡Eh! Se me da calabaza Parneos de rover Petardos de origen bárbaro Se pueden equipar en la... ¡Eh! Se pueden equipar A la petris del Sinoi Para crear una herramienta Hace un ruido Y asusta a los animales El pringo roba Y su padre Los vendían Para financiar sus viajes 1.500 Necesito ¿Cuánto llevo? No llevo nada, ¿no? Tengo 97 1.500 Me quiero comprar La semilla de calabaza Segurísimo Jope, tío Esto estaba aquí Todo el rato 1.500 Tres de estos 1.500 ¿Qué? ¿Qué? Sí Tenemos una calabaza Y la prótesis del Sinoi Habría que volver Ahora sí que volveremos a... Pero antes Estos tíos Ah, guarda la espada Oh Qué máscara de mierda, ¿no? Oh, qué alto eres Pues la verdad Qué suerte que el juego Te dice Guarda la espada Porque si no llegas Y haces Y se acabó No llegas No llegas No llegas No llegas Lo que se le dijeron No llegas Lo que se le dijeron De acuerdo No llegas El 1.500 Tres de este 1.500 ¿Para el 2.500 Que McCive De acuerdo El 2.500 ¿Para el 3.500 Tres de este Soy Ah, ¿no? La spada Ah, no llegas Ah, no llegas ¡Anda! ¡Lo ha dicho! Así que sí que es el nombre del ninja Pensaba que era otra cosa Sekiro es lobo sin pata ¡Qué guay! Vale Estos De estos he visto uno, ¿verdad? Uno de estos me mató Me suena un montón que uno de estos me mató ¿Pero qué son? Sí Descripción de la rata Descripción de las ratas que se han colado en Asina Vuelven a la contengu después de haberte ocupado de las ratas Asesinos del templo Sempo Estatura baja con sombreros de bambú Hay varios medodeando Vistos vuelto a ver cerca de las puertas del castillo Asina Ah, estos ya los he matado, ¿verdad? Estos ya los he matado Oh, vale Porque ya lo hice antes Ah, eran los Eran los 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 Que había Que había al principio Ah, esto es una Eh, qué guapo Entonces esta es una misión de que te va diciendo matar gente ¿Cuántas ratas habré matado sin darme cuenta? Yo lo mato todo, ¿eh? ¿Qué más ratas hay que matar? Allá está Allá está Una mierda de quest, ¿no? Había un par de yordels allí en el... Pero esto no es donde... Aquí no hay nada relacionado con... Bueno, a lo mejor está Lorisin por otro sitio Esto está... Vale, esto es el este de Yobu No, aquí está el mercader, aquí está el mercader Se va a colar el frío Oh, señora Seguramente a estos también los he curado de la Draco Gripe El Draco Catarro Pero... No hay nada que se ha cambiado Sí, por eso, tú y el hombre, también, es un maldito. Aquí en el otro. Bien, ¿y tu padre? Bien, ¿y tu padre? Bien, ¿y tu padre? Tú nada, ¿no? No lo sé. Pero aquí no hay nada más. Tienes que irse por ahí, en esa viga. Ah, fuck. Tienes que irse de ahí arriba, seguro. A lo mejor no es esta atalaya, pero está esto aquí arriba. ¿Por qué te iban a dejar subir aquí, si no es aquí? También, si a esto se supone que podría haber ido desde antes de... Desde después de Giobu. Vale, ahora. Aquí no hay nadie. Pues no es aquí, entonces. Cuento de oración. ¡Oh! Vaya hombre. ¡Ueh! Pues no hay nada aquí. Jolín, entonces. No es aquí, entonces. De haber otra, otra atalaya cerca de Giobu. No sé. Aquí no me han dicho nada relacionado con Lord Isin, así que no, no es aquí. Esta va la serpiente. ¿Para allá? No, es que por allí vine. Pero este edificio, ese edificio es que me suena de que se veía por el otro lado, ¿o no? Este de aquí. Puedo, puedo ir por aquí. No, no puedo ir. No es de aquí abajo, al menos. ¿El árbol? No, el árbol no tiene nada. No hay falta que guarde la espada. No hay falta que guarde la espada. Pero aquí he venido seguro. Es que aquí ya he estado. Aquí era para luchar contra Giobu, claro. Ah, vale, por aquí. No. Pues no hay más sitio cerca del combate de Giobu, tío. ¿Qué decía la carta? En las puertas del castillo de Asina soy un correteo. El tengus ocupará de las ratas. No te preocupes, Isin. Pero ya he hablado con este tío. O sea, lo de las ratas es el pavo este. No, ya está. Hemos hecho eso. Aquí no había nada más. Ha cambiado el clima. Antes esto no estaba tan nevado. Desde que hemos matado... Estaban aquí, de hecho, las ratas. Estaban ahí. Hmm. Estas son las ratas, ¿verdad? Sí. Aquí hay otra. Hmm. Pues esto no lleva a ningún sitio. Vuelvo con Emma No sé, pero, o sea No sé No sé Los oferentes de los cuervos Y se hace banda de ceremonia Vale No, espera, esto Vale Ahí, tengo la semilla de calabaza Se la puedo dar también Chaval Dale Me puedo poner también los petardos ¿Qué? Pero, tío ¿Dónde está, entonces? ¿Qué me estás comentando? Jolín, no No caigo nada, eh ¿Dónde está Isshin? Emma ya no está aquí Todo esto estaba antes What? ¿Dónde está? Vaya, hombre Cuesta dinero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está Emma Aquí ¿Cómo mejoró la calabaza, entonces? Ahí está ¡Ué! Ah, este es el tío que... Vale, 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 vale El tío que te vende Oh, no te has ahí, vamos No te la apagó de tres pisos ¡Anda! Semilla de calabaza ¡Oh, qué bueno! Te la compraré Pero... Jolín, ¿dónde voy, entonces? ... Y ¿Qué es eso? A ver un momento Y sin Y sin Ah, es un boss, mierda No hay mucho spoiler ¿Dónde está? A ver, podemos ver la de Vandal No me cuentes rollos A ver, un momento Ok Pues entonces sí que es una torre de estas Es una torre de esas Pues no la he visto Está en una de las atalayas Del castillo, entonces Está en una de estas Aquí estaba el combate Allá Aquello no está muy bajo Todo esto está muy bajito No, aquí ya vinimos Tío Que eso digo Que por esta zona ya hemos venido A estos A estos castillets A estos castellets Ya hemos estado Entonces ¿En qué torre está el Isin? Busca las dos torres Como el mío rosa En la habitación Por la que existe La zona de la sombra Y acero los tengo En la torre de la derecha Darás con el personaje Que buscas ¿Qué derecha? Que torre Que torre Me podríais dar más pistas Colegas No sé Es que no sé Que me estén comentando ¿Es ahí? ¿No? Es que no sé No hay más torres Ahí va a haber carpas Seguramente Mírala Hay carpas Pero no sé ¿Qué es este camino, tío? Este camino Es completamente nuevo Bueno, tiene que ser para aquí ¿What? Hay un bicharro ahí abajo Estas carpas no eran De las de De las de tal, por cierto Me da que no es por aquí Ni de coña Vaya ¿What? Jope ¿Algún ataque que pueda esquivar? ¡Oh! Que se tira Adiós No saben nadar Los tíos Pero exagerado, eh Que no Descarado Que no saben nadar No sé ¿Qué camino es este? No sé por dónde estoy yendo Pero de luego No es por aquí Aquí no hay ninguna atalaya Ni nada de esto ¿Esto es nuevo? No tengo ni idea Dónde estoy, Julio ¡Oh! ¡Oh! Otra sangre del dragón ¿Quién hay aquí enterrado? ¿Qué tumba acabo de profanar? Hay como un montón de cosas aquí, ¿no? Desde luego no estará ya ahí sin Porque no creo Hay un montón de objetos ¿Qué es esto? Un señor Vaya Un ñordel Que habla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hacer un poco de dolor ¿Qué es esto? A veces autosacrificio se convierte en una necesidad Mientras los gnomes Usan sus poderes de espada con el güey O sinobia El game Método más rápido Aplástala con las muelas para morir No limita la resurrección ¿Puede esto? Fortaleza de hierro Un abanico de hierro fabricado en Occidente Puede colocarse una patria de sinobia Y usarse como herramientas Experto en el uso de abanicos de hierro Pueden desviar flecha E incluso balas con este arma Han pasado a generaciones de generaciones, es como la golpe de montada anti-aéreo si no digo golpe de montada anti-aéreo la vida es lo que había este objeto no sé si voy a tener dinero para comprarte esto la verdad 1200 lo de hierro me da bastante igual en realidad pero lo que sí que quiero es lo otro la técnica que técnica es oh, mierda oh, mierda oh, mierda ¿qué dices? ah, te vi ¿qué haces? ¿qué haces? que no te puedes disparar a ti mismo jolín jolín venga, venga ya venga ya la perra mara uff hala, ya está quedaba otro ah, vale jolín jolín me voy me voy no es por aquí pero no estoy yendo por donde es no es por aquí no es por aquí no es por aquí todo esto tiene que ser otro sitio pero no es donde tengo que ir no es por donde tengo que ir yo tengo que ir a otro sitio jolín madre mía ah, no había visto esta de verdad que no entiendo donde está el el sitio este por ahí hay otra zona ya tenemos otra zona pensada por lo que se puede ir pero de verdad que no es que parece que sí que he ido donde estaba el sitio el tío este voy a volver, no sé pero no había nada ¿qué? 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 ¿por qué está este hombre aquí? Cabrito, acabo He venido y no estabas Pedazo de basura ¿Qué haces aquí? Vale Vaya hombre, gracias Saki inferior Saki turbio sin refiner Recibido de Isina Saki se comparte Saki turbio es uno de los favoritos de Isina Tiene un sabor muy intenso y con cuerpo Por otra parte tiene fama de emborrachar demasiado Y muy rápido ¿Qué dice? Pues si no le he dado fin a nada ¿Pero que no le he dado fin a nada? No mueve la boca ¿Cómo lo sabes? Ah, este va a ser el otro, verdad Este va a ser el tío de los bigotes Este va a ser el tío de los bigotes Es el mismo, ¿no? Por eso estaba allá Sin matar a las ratas no podías Valiente tontería, la verdad Pero vale ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido La espada inmortal La espada inmortal Sí, hay como mucha gente en este mundo que no muere La espada inmortal ¿La espada inmortal por definición no significa la espada puede morir? Ah, me vais a dar la... Me vas a dar la campana, ¿no? O algo así ¿Ya? ¿Ya? Ah, vale, perdón Pues te reviento, ¿eh? No te deja envainar la espada Vamos a hablar con Emma ahora Me parece una guarradísima lo que acaba de pasar, ¿eh? De cómo de pronto aparece el... Estornudón, ¿no? Esos dos, pero vale De cómo ha desaparecido y luego ha vuelto a aparecer Me siento muy dolido Sedimento rejuvenecedor Sedimento rejuvenecedor Qué guarrada, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya ven el santuario, el fuerte del cañón Ya ven el santuario, el interior del fuerte del cañón La puerta que hay tras herido del santuario debe abrirse El clan del valle sumergido Y disparará a cualquier extraño que se acerque Y las armas de los ojos de la serpiente son temibles Esas mujeres tienen el clan Okami Su vista aguda es permitirte matar a grandes distancias Esto es a donde hay que ir ahora, ¿no? Que es hacia allá abajo Pero puedo hacerlo de los monos o no ¿Verdad? 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 ¿Qué es la gota del cerezo? ¿Verdad? Esto para que vale Ahora lanzas rayos Molaría un huevo, tío ¿Qué ha pasado? Poder de resurrección adicional ¡Oh! ¿Qué dices? Resucito dos veces ¡Qué guapo! Nota, flor fragante Nota de Kuros, quita por Takeru Antiguo heredo del acervo del dragón Dicen que unos parientes de Tomoe Recogieron el aroma del manantial Y llegaron al palacio Encontrarás la clave Donde las aguas rejuvenecedoras Convergen en una profunda poza Una flor blanca muy aromática ¿Qué es? Takeru-sama ha quedado Para que vuelva a la guerra El agua se deshacen La agua se deshacen La agua se deshacen ¿Cómo se puede? La agua se deshacen La agua se deshacen ¿Qué es? ¿Qué es? Entendido Vale, hacia allá, ¿no? Vale, entonces ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? O sea, sé a lo que te refieres Pero no sé qué puerta es ¿Hay alguna? O sea, entiendo Sé lo que se refiere Que es lo de dar la vuelta Pero no veo dónde hay No sé cuál es Uy, perdón ¿Puedo ir donde los monos ahora? No, ¿verdad? No me vas a dejar ¿Cártel descendiente celestial? Lobo, he encontrado algo He abierto la biblioteca Este de allí, curo Vale O sea, esto No me voy a dejar Ahora, ¿no? Ojalá, tío Quiero hacer Quiero llegar Quiero ir por aquí Luego seguramente Hay que ir desde aquí Hasta la Hasta el bosque Que es Estaba el bosque Y antes estaba Lo de los tíos de los cañones Seguramente sea por ahí ¡Oh! Ahí está la campana, tú Por fin Gracias Ya está Me ha costado, ¿eh? Me ha costado la campanita Pero por fin lo hemos hecho Aquí está la espada inmortal, ¿no? Es lo que estamos buscando Y ahora están Es lo de los monos del bambú O algo así Es lo que me dijo Celia Vaya Estoy en el pico del archidragón ahora ¿Te imaginas? Sí Estoy en el pico del archidragón Mira, monos Que asco eran los monos, ¿eh? Tiene gafas Tiene gafas Al hacerla sonar Tanto monos como lobos Vuelven a su estado original Sin embargo Cuando un mono queda atrapado En el biombo No puede escapar Aunque suene la campana Monos del biombo Ahí están Eh, ahí hay uno ¿Qué perra? ¿Qué perra? Ah Había un mono Detrás mía Perfecto Oh, no La campana es para reiniciar el No luchan Simplemente van a por mí O sea, huyen de mí ¿Dónde ha ido? Allá Ah, tiene huellas Ah, vale Esto es Vale, vale, vale Ok Monos Fantasma de la muerte Hop Una menos Uh, van a aparecer más de estos Cada vez, ¿no? Mira, ahí está el mono verde No parece que los shurikens funcionen, ¿eh? Oh, no Vaya Tío, no encuentro mis llaves Qué problema Ah, mira Ahí están los Ahí Han venido los monos ¿Hay un señor ahí? ¿Hay un señor ahí? Hola Oye Oye Oye, 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 oye No me cuenten mierdas, ¿eh? Estoy hablando con un NPC, tío No me puedes atacar No está el mono verde Aquí, ahora Oye 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 Chico, bajé un poco la cámara de ese teleto Toda la cámara maltrecha De mierda de streamer No te calles Oh Mono de mierda Qué asco Pues no me daban los monos Los monos asco antes Imagínate ahora Aquí siempre lo pierdo Ah Ha vuelto a su sitio ¿Dónde vas, monos mierdas? En Sigilo supongo que no podrás, ¿no? Quita Oh No me he caído Esto no formará parte del Spider-Verse, ¿no? No entiendo la gracia Con la campana Un momento Con la campana Vuelven todos a su estado original Ah, o sea Se reinicia el No sabes ni escribir a stream Y el pedazo de retrasado El mono jibón Jopelos que me siguen, tú Jopelos que me siguen, tú Un mono menos Queda el verde ¿Dónde está? ¡No! No Pero no eran tres Bueno, había un bullón bovacío, ¿verdad? Campana ¡Que no me toques! ¿Dónde está el mono? ¡Oh! What a coñazo En el árbol Seguramente Seguramente Míralo El mono verde empieza en el árbol Pues el verde es el único ¡Eeeh! 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 El mono verde es el único que causa problemas, de verdad Hay una campana Esto vale para algo ¡Que no me! ¡What! ¿Cómo me ha matado? Me ha metido terror Que terror e insta kilos habíamos todo Ah, me he muerto, ahora sí Joder, que asco el combate Me ha matado el mono, tú Vale Pero no sé el mono verde El resto, pues yo que sé Están por ahí Tampoco creo De hecho el primer mono está detrás mía ¿No? ¿No? El primer mono me seguía Me cago en la mono No Aquí no había uno Jolín, tú Me está siguiendo el otro Ahí está No El rojo El único problemático es el El verde, tío Es el que corre un lapagoto Todo el rato Me cago en el mono Mierda, tú Por favor Oh, Dios No puede ser más rápido que él Jolín Debajo hay un abismo No se alcanza del fondo Por encima de la oscuridad No se alcanza a ver nada Y los shuriken no valen Los shuriken no valen Lo he probado No he puesto un shuriken al mono verde O sea, no le da Lo he probado No va, no va, no va No va, no va Ah, pues sí No Uh, sí Cómo ya te muero de mierda No va No, no va No No Madre mía, está bien la secuela de Dumbo Que no me cuenten mierdas Oye, que yo no quería ir ahí Es que ya está Es que ya no puedo ni fijarlo De tantos monos que hay Oye, por Dios De verdad, tú No, digo lo de Dumbo Por los monos fantasma Los elefantes fantasma Ya sé que no hay monos en Dumbo Bilipollas No hace falta tener un master Para pillar la referencia Aquí no había uno Aquí había uno, tío No está Jolín Ah En esta campaña Ahí se mueren los monos Oyendo el ruido Mono de mierda No, me cae Me he ido demasiado arriba Por favor Por favor Ya, por favor Me voy a morir Qué asco de todo No me caen shurikens No me mires Es que no se puede hacer Nense y gilo Tú Me cago en los combates Puzzle Tú me Culo al mon Hombre Te pudras La madre Que me trajo Queda uno Pfff Cual Oh Uy Me ha visto Cual me queda El azul No Es que estos son Fantasmas Oh Oh Eh Te he visto No Basura infecta Ahora es lo mismo What No, no es esto No es eso No es eso No es eso Se ha ido, eh No me toques No me toques Oh Por favor Pero se puede dar más asco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una llama desnuda al viento Cuando se apaga Este lugar es tan oscuro Como la noche Pero antes Lo había matado ¿No? ¿Esto apaga la luz ¿Esto apaga el Cualo Cualo ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está? Por favor El ruido de cataleta es tendroso asociación Es imposible oír nada más aquí Pero que yo no quiero oír cosas Yo quiero ver al mono Pero si lo he visto antes Dando vueltas ¿Dónde está? Pero como lo he hecho antes Antes lo he encontrado de casualidad persiguiendo al verde ¿No está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? creo que ¡Eh! ¡Está huyando! ¡Ha huyado! ¿No? ¡Ha huyado! ¡Está huyando! ¿No? No, pero son los fantasmas. ¡Por el amor de Colco! ¿Pero dónde está el mono? ¡Me van a pegar! Se te da la cabeza ya. Yo no... Te lo juro que no entiendo dónde está el mono de mierda. Ahí está. Empieza ahí, ¿eh? Vale, empieza en esa torre. Ok. Ok, yo creo que empieza en esta torre. ¡Te den por culo! ¡Me cago en Darwin, en la evolución y en los monos! ¡La madre que los trajo, monos del biombo! ¡Madre del amor hermoso, tú! ¡Los monos del biombo! ¡Los monos del biombo! ¡Ah, pero hay cuatro monitos que van corriendo en la pauta mientras tú los persigues! ¡Hombre ya! ¡Los monos! ¡Madre de Dios! Me pego contra Game Chilo las veces que quieras, pero no me pongas monos. ¡Qué asco de todo, tú! ¡Que los perdone! ¡Que los perdone! ¡A los monos! ¡No! ¡No! ¡No, amigo, no! ¡No! Voy a coger ese biombo y lo voy a hacer papel de culo para mi familia, para mis generaciones venideras. ¡Los monos del biombo! ¡Ay, qué joderse! Y se me cae el internet, no me lo creo. ¡Maravilloso! Se me cae el internet justo cuando... No, el directo sigue. Entonces es el wifi. Bueno, no sé si me veis o no los demás, pero... Han muerto los monos. ¡Vaya voz de mierda, tú! ¡Qué cosa más horrorosa! Es el típico boss puzle de Bloodborne. El Bloodborne es el Nicolai y todo esto. Típico boss de puzle, pero... No me ha gustado nada, ¿eh? Nada, nada de monos. Nada, nada, nada. Fuera monos. Recuerdo monos del biombo. Recuerdo el combate con un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo. ¡No! Pero vale. Conecto con un ídolo escultor y enfrenta a ti. Recuerdo el combate con un biombo. Luego protegían los salones de la ilusión y se hicieron amigos de la línea celestial. ¡Ninjitsu el titiritero! ¡Tecne ninjitsu que manipula a la víctima con una marioneta! ¡Cuesta maneras espirituales! ¡Activada después de un golpe mortal por la espalda! Esta técnica obliga a quedarse de normalmente a quien deba haber abandonado este reino. Una marioneta de son que hita a su amo, pero los hilos se rompen. Y ahora sabe de la ilusión. Esto es la técnica de ninjitsu, ¿no? Esto tengo lo del... Voy a poner esto. Total, nunca la uso. Los monos de comer polla. Esos son los monos. Tomámonos. Los salones de ilusión se encuentran en el umbral entre la vida y la muerte. Las almas de los niños celestiales lo recorren y se refugian los monos del templo. Por eso la niña celestial dice que no son sus amigos. Si mis únicos salvos de fuego eran unos monos, así, me suicidaba. Madre mía, cuánta salida es tú. Este es el... Este que hace... ¡Chaca! Este mola un montón. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Espera. ¡Fora! Esto no es un montón. ¿Teningamente no eres un mono? No. No lo somos. No podías venir aquí porque si no conocías la espada mortal... También te digo lo de que el término mortal significa que... Que muere. O sea, algo mortal es algo que puede morir. Entonces, la espada mortal significa que la espada puede morirse. Eso es un término incorrecto. Se diría la espada mortífera o la espada letal, pero la espada mortal no es correcto. Dame la espada, hombre. Leches. ¡Vacarimasta! ¡Oh! Dame la espada. La caja de mierda, ¿no? Tú. Ponerla un poco. Ojalá muera y se acabe el juego. ¿Te imaginas? La espada mortal y te mueres. ¡Ojo! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Josema tenía razón! ¡Ja! Tenía razón. Se acaba el juego. ¡Ja! Te mueres. ¡Ja, ja! Sí, la S-Bainate ha muerto. Literalmente ha pasado lo que José me ha dicho. ¡Lázaro! ¡Ja! Ah, la... Ah, vale. Pues ya lo sabía yo. ¡Ah! O sea, ahí está el truquito. Ahí está el truco de la espada, ¿no? Que... El que la empuñe debe morir. Pero claro, tú la has empuñado y como te resucitas, pues ya está. Espada mortal. Una odia... Odachi. Capaz de matar a los que no pueden morir. Su hoja carmesí le arrebatará la vida a quien la desenvaine. Ah, perfecto. Solo algo que por la resurrección podría blandirte ante mi arma. Oculta durante años el templo Sempo. La espada te ha inscrito un su auténtico nombre. Don de lágrimas refinado. Pero... Pero esto, ¿qué? O sea, si la empuño, me muero. ¿Para matarlo? Ah, no. O sea, era para matarlo. Poco se ha hablado de que tú estás aquí metida... ¿Otra vez hay ido a internet? Ah, sí. Se entiende. ¡Oh, qué duros sois! ¡Oh, qué duros sois! ¡Oh, qué duros sois! ¡Oh! ¿Me vas a escupir en la mano? ¡Arroz! Arroz caído en las manos de la niña celestial. Recupera vitalidad de forma que lo vea durante un tiempo. Aunque sea falso, el poder de la sangre del dragón suda sus frutos. El arroz es muy preciado. El sabor mejora con cada bocado y levanta el ánimo, sin duda. ¡Oh! Una señora me pidió arroz. Sí, una señora me pidió arroz. Se lo voy a llevar. No me lo voy a comer. Una señora me pidió arroz. Ah, vale, es eternamente. Dar capítulo sagrado apestado. ¿What? A tope con el arroz. Ese es de los míos. Hay una señora que te pide arroz, pero para lanzarlo a no sé dónde. ¿Qué le he dado? Ah, vale, lo que dijo la mujer, lo que dijo el vejete. Para que los perdonara. Los que le hicieron de la sangre del dragón. Ya, hombre, normal. Ya está. ¿Y dónde voy yo ahora? ¿Cuál es mi siguiente misión? ¡Oh, no! Vale. Entonces. Bueno, tenemos el camino hacia abajo y tal. Que seguramente es donde vaya. Aquí hay cosas todavía. Se puede continuar por aquí. La gea. ¿Hay carpas? Necesito carpas. Carpas rojas. Carpas, carpitas, carpas. ¿Y esto qué es? ¡Oh! No fastidies. No me lo creo. No puede ser. ¿Será posible? ¡Lo es! Todo este tiempo, la única mierda que me bloqueaba llegar hasta acá era esto. Pero esto no vale. Sigue vivo. ¡Oh! Se les puede matar entonces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Entonces son mortales. Uy, no está el señor. ¡No! No quiero tocarlo y acercarme a los monos sin querer. Okidoki. ¿Era aquí? ¿Era aquí? Aquí. Para darle arroz a la señora. ¡Señora! Le vamos a darle el arroz. Para ver qué hace con él. Entonces ahora puedo ejecutar a los inmortales. ¡Oh! ¿Puedo matar a mi amigo? ¿Puedo matar a mi amigo entonces? ¿Cuándo crece tanta hierba ahí? No me cuentes rollo. No me interesa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! La señora del arroz. Arroz woman. No. No puedo. Vale, tengo que matar a uno. ¡Ah! Me visteis. ¡Va, Ben! Uy, que estos son por un problema, eh. ¿Ya? ¿Eh? Señora, traigo arroz. Y ya, 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 ya. Vale yo... Por favor si no tiene nada. Ah... 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 Yo soy un... Un poco de una bella... Un poco de una bella... Una bella... Un poco de una bella. O sea ¿Puede ser? ¿Es la fantasía real? Ojo ¿Es esto real? Es como creo que va a ser Ojalá sea Dice que La técnica de ninjutsu mantiene en la vida A los que deberían estar muertos Entonces puedo Atar al ñordel Con la Sí, puedo atar al ñordel ¿Cuánto dinero tengo? 107, no tengo dinero casi Da igual ¿Puedo atar al ñordel? Voy a por lo de la fruta Por ir a algún lado Pero O sea Entiendo que hay que ir por otro sitio Distinto Pero voy a hacer lo de la fruta A ver que es Puedo atar al ñordel Con la Con Manteniéndolo inmortal ¿Verdad? Porque hay un ñordel justo al lado De tal Este quiere desaparecer también No sé cómo hacerle desaparecer a este ¿He conseguido algo Para hacerte desaparecer? No, no puedo Ahí tendría que haber probado Hacer lo de la La mierda esta A ver En teoría es Ataque por la espalda Y entonces vuelvo a pulsar Un momento ¿Cómo se hace esto? RB Tras un golpe mortal por la espalda Y hizo el tiritero Ataca a sus aliados Cuesta manera de pedir Pero a lo mejor No ataca a sus aliados Sino que hago que Mueva a la cometa ¿Verdad? Mira eso Oye, cacho Mierda Aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, que lo hace! ¡Madre mía, que lo hace! Ahí quieto, ¿eh? No te muevas No te muevas No te muevas, ñordel, ¿eh? Espera que voy corriendo No te muevas, ñordel Me cago en la leche Buenas tardes Permiso Permiso Hola Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola Hola, hey, hey, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes Permiso Paso Gracias, gracias Adiós No sois muy buenos Escondiendo cosas Pero vale Que no se haya ido en ñordel Por favor, ¿eh? Buenas tardes Paso Ya mataré a vuestro inmortal otro día ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Oh, sigue ahí la cometa! ¡Tómala! ¡Qué bueno! Madre mía El ñordel del poder ¡Míralo, chaval! ¡Uh! La fruta Semi-expertadora ¿Y ahora? ¿What? ¿What? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya? ¿Tengo que bajar a este de abajo? Me va a morir ¿Que me muero? ¡Oh, Dios! ¡Uh! ¿Pues será aquí? Fíjate ¡Oh! ¿En serio? ¿What? ¿Qué? Vale ¡Qué guapo todo esto, tú! Magnetita El poder de los ñordels Seguirá ahí, mi ñordel Por favor, gracias Pasadizo del valle sumergido ¡Oh! ¡Es el valle sumergido! ¡Eh! Entonces era por aquí Perdón ¿Quieres que salte? Voy a morir O sea ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué esperabas que ocurriera? No hay nada más No puedo subir Pues no hay nada más ¿Alguna idea? Estoy abierto a sugerencias Que no sean saltar Porque saltar no funciona No hay ningún sitio Para agarrarse No hay No hay ninguna cuerda Ni nada ¿Ese árbol? No, tampoco No, 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 no No hay No hay por donde Jolín ¿Entonces? ¿Qué es? ¡Oh! No, pero por ahí Es por donde he venido Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo Me dejas loco ¿Eh? ¿Cómo se baja? O sea Esto está hecho Para que saltes Pero no me puedo agarrar A ningún sitio Ni llego a ningún lado Es que no lo entiendo Ni siquiera puedes Te matas No lo entiendo esto ¿Eh? ¿Ese árbol? No, no hay No hay árbol No hay algo que valga Vaya mierda, ¿no? Al agua No, es que al agua Tampoco me deja Me caigo Me muero Nuevo camino de mierda ¿Todo esto para Llegar aquí? ¿Pero qué hay aquí? Tanto rollo Para llegar aquí Aquí no hay nada Tiene que haber algo Tiene que haber Una forma de Caer De forma guay ¿Dónde estamos? Cueva del valle sumergido Es lo que va después De la Santa Santónoma Es por aquí Cueva del valle sumergido Es por aquí Tiene que ser aquí Es que no hay nada Abajo No, abajo no hay nada tampoco No lo entiendo Son las ocho Y vamos dos horas Voy a cortar Justo aquí Este episodio Y seguir directamente Tiene que ser No hay nada Sí No hay nada